muy bienvenidos nuevamente a tecnología en android nuevamente hoy voy a compartirles un vídeo tutorial en el cual voy a compartir también en el apartado de detalles de la publicación les voy a compartir un enlace a dry si donde van a encontrar la aplicación la aplicación se llama van set manager sin van ser manager para qué sirve está esta aplicación si muchos de nosotros ya conocemos la aplicación youtube van set con el complemento que se llama van set micro sí es un youtube modificado sí que lo que lo que tiene bueno este youtube una de las cosas que tiene bueno es que no trae propaganda y lo podemos utilizar con la pantalla apagada del dispositivo así que se va a seguir reproduciendo esa música o lo que estemos escuchando en en el youtube van set sí y el van set micro si es el complemento con el cual podemos nosotros iniciar sesión con nuestra cuenta para de esta manera poder tener todos nuestros canales y nuestras suscripciones sí así que la podemos dejar esta aplicación la de youtube van set la podemos dejar como predeterminada en vez de tener la aplicación youtube oficial si esta aplicación no sólo nos va a servir para instalar no sólo el micro como el van set si ambas aplicaciones desde cero si no nos va a servir para cuando haya una nueva actualización nosotros podemos revisar y adentro si hay alguna actualización la aplicación nos va a avisar y lo vamos a poder instalar directamente es decir ya no vamos a tener que esperar que nos compartan la aplicación o que nos compartan el complemento es decir o que no instale y que tengamos problema al momento de instalar cualquiera de las dos aplicaciones ni nada directamente con esta sola aplicación lo vamos a poder hacer así que bueno dicho esto quería agradecer antes de comenzar el vídeo si la vídeo el vídeo tutorial el vídeo tutorial así quería agradecer a todos los nuevos suscriptores por apoyarme por estar ahí escuchando estos vídeos tutoriales y bueno esperando que le den un me gusta si al vídeo que lo compartan en sus redes sociales en facebook twitter en sus grupos de whatsapp que lo compartan para que así de a poco el canal pueda ir creciendo si si no me equivoco ya estamos con 50 suscriptores o casi con 50 suscriptores así que bueno esperemos en no mucho tiempo más poder llegar a los 100 suscriptores pero bueno todo esto va a ser con ayuda de ustedes sí bueno vamos a ir en busca de la aplicación yo la tengo en el cajón de aplicaciones si la vamos a ir a buscar y vamos a ver si lo encontramos van ser manager van ser manager vamos a entrar con doble toque jugar si acá ya lo tenemos abierto y vamos a ver con qué nos encontramos sin otro botón hogar 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 esto quiere decir que es esta aplicación de por sí es del mismo creador de youtube van set sí así que es del mismo creador es decir que no vamos a tener problemas para actualizar o desarrollar sí información bueno información está para para ir viendo la información si vamos a ver qué hay navegar hacia arriba botón información van ser manager van ser manager 1 1 0 bits o es la versión equipo van ser equipo van ser filetín filet file fin que vince ocho bueno esto no sé qué significa que vin están están bueno está todo escrito en otro idioma así que vamos a ir atrás atrás botón inicio de youtube y me salí a ser manager perdón hogar hogar información bueno la información información de nueva información no rot nosotros acá le tenemos que dar si no la tenemos instalada la aplicación o si la tenemos instalada antes le tenemos que dar doble toque donde dice no rot si nuestro dispositivo no está roteado o un botón root si es que nuestro dispositivo está roteado si vamos a seguir avanzando con flicks de izquierda a derecha como ustedes ya conocen que suelo moverme van ser último no disponible instalado 15 de mayo de 1954 bueno esta es la última versión 15 de mayo del 54 que está instalado es la versión que yo tengo instalado yo el día de hoy instale la aplicación van set manager y desde cero lo fui haciendo si me dice no instalado instalar botón van ser último no disponible instalado 15 de mayo de 1905 instalar botón van ser un instante botón acá si les parece instalar solamente porque no lo tienen instalado si ahora si usted hace un film y le dice instalar botán ser un instante botón van set un instante que es desinstalar es porque ya está instalado sí bueno vamos a seguir micro último no disponible instalado 0 2 6 17 45 5 10 bueno esta es la última versión del micro si instalar botón instalar micro setting botón micro setting aquí algunas configuraciones realmente yo entré está en inglés no tengo manera de traducirlo pero estás por lo que estuve viendo no no hace falta modificarla así micro un install botón micro un install botón esto quiere decir para desinstalar esto esto porque porque ya está instalada bueno después más abajo actualizaciones actualizaciones sí changelo bata un botón changelo bata un botón actualización es decir no hay mucho más no 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 hace falta entrar en ninguna parte acá si es que ustedes no tienen instalada ninguna de las dos aplicaciones si una vez que entren van a ir hasta donde dice micro y hasta donde dice instalar si le van a dar doble toque seguramente les va a pedir permisos para poder instalar desde fuentes desconocidas se lo tienen que dar tienen que verificar ese permiso para que puedan instalar aplicaciones desde esta aplicación si luego de eso ya puede que el dispositivo se le quede durante unos segundos sin hablar ustedes van a ver que van a tocar la pantalla y no les va a decir nada no se preocupen va a tardar unos cinco o seis segundos y luego vuelvan a tocar la pantalla vayan fijándose cada 34 segundos les va a volver a hablar y se va a empezar a instalar el micro si una vez que está instalado el micro ya se van a dar cuenta porque le va a decir instalar y micro un instalar sin un instalar que es desinstalar eso ya quiere decir que ya está instalado sí entonces qué van a ser van a ir un poquitito más arriba sí que es donde está van a buscar acá donde dice van set sí y le van a buscar debajo de van set que dice instalar si le van a dar instalar sí y seguramente le va a preguntar si quieren instalar esta aplicación le dicen que sí si van a esperar porque va a tardar un ratito porque es una aplicación un poquitito pesada si una vez que se termina de instalar va a volver usted se van a dar cuenta porque van a tocar en la pantallita y se van a dar cuenta que ya volvimos a esta pantalla y ahí le va a aparecer nuevamente van set la versión si le va a decir instalar y debajo le va a decir van set un instalar si desinstalar esto es quiere decir que ya está instalada si ustedes tuviesen alguna actualización vamos a ir abajo nuevamente actualizaciones bueno esto todo links útiles van set sí bueno si hubiese alguna actualización sí es decir ustedes se darían cuenta yo recién marqué lo de micro para ver si había alguna actualización pero no porque bueno yo lo instalé el día de hoy sí directamente le diría le diría actualizar sí y lo mismo pasaría con el van set si me diría actualizar yo voy a mostrar que no hace falta el botón micro último no puede instalar botón micro que aplicaron instala actualizaciones changelo batón van set van set voy a verificar van set seleccionado van set change lo va actualizar un micro que tengo que instalar botón micro último no disponible instalado van ser un instale instalar botón van ser último no disponible instalado 15 de mayo de 1954 bueno y acaban a ver que me dice instalar pero que no hay ninguna actualización sí es decir por lo cual no hace falta ningún tipo de actualización es decir, yo lo que recomendaría es que cada una vez por mes si quieren, podrían entrar a la aplicación y revisar si es que hay o no hay alguna actualización, igualmente si dentro de un mes ustedes entran y abren, una vez que abran la aplicación la aplicación va a detectar automáticamente y cuando estén debajo de Banset les va a decir la versión que tiene instalada y si hay una nueva versión, justito al lado le va a decir versión nueva disponible y ahí abajo le va a salir el botón para actualizar o instalar si, lo instalan o lo actualizan que es lo mismo y listo realmente es una es una muy buena aplicación, voy a salir de acá botón atrás si, es una muy buena aplicación, es una aplicación sumamente liviana si, no pesa mucho, es totalmente confiable es del mismo desarrollador de la aplicación YouTube Bans es decir, que es sumamente segura también así que bueno espero que este pequeño video les sirva les sea de su utilidad y aprovechen esta aplicación si, para aquellos que no tengan instalada el YouTube Bans con su complemento si, acuérdense si, de instalar primero el complemento si, si no lo tienen instalado y luego la aplicación ya que de esa manera les va a funcionar perfectamente bien y una vez que ya lo tienen instalado bueno abren la aplicación si, una vez que tengan la aplicación van arriba a la derecha cuente y ahí ya pueden iniciar sesión con su cuenta si, yo lo hice yo lo hice en el día de hoy y no tuve ningún tipo de problema ya la tengo funcionando al 100% así que bueno espero que este video explicativo les sirva que lo compartan y nos estaremos viendo en un próximo video tutorial en este su canal que he dado en llamar tecnología en Android pantalla apagada sobre la aplicación